I love you, I love you Ya no te lo he oído, no te lo he oído, no te quiero escuchar No te falta entre nosotros una palabra más Calle tu mirante y sol, con su corazón y todo mi palabra Te quiero despidiendo, que te venga a pensar Que ya es muy tarde, que no me amas Que no me amas, que no me amas Que no me amas, que no me amas Si es verdad que no me amas, que no me amas Que no me amas, que no me amas Tienes la guerra, que no me amas Que no me amas, que no me amas Que ya es muy tarde, que no me amas Siempre voy a ser el único en tu vida Que eres mío, puedo apoyar No quiero tocar, no quiero tocar No quiero tocar, no quiero tocar No quiero tocar No quiero tocar, no quiero tocar No quiero tocar, no quiero tocar Si es verdadero, mi relojador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!